Como siempre agradezco a Clara Canepa por el make up, a Canepa Peluquería por el peinado También a las chicas de Haya accesorios que me dieron este collar divino que complementa el vestuario y por supuesto esta cartera Acordate que Haya tiene una super promoción para vos, vas a encontrar descuentos en accesorios de cuero y en pañuelos Pasa por Haya accesorios También quiero agradecer a las lupes que me vistió con este look invierno 2013 Acordate que también podes encontrar las lupes en Yerba Buena, en este caso en el shopping El Solar del Cerro Un agradecimiento muy especial a Alberto Cipollati por cedernos el espacio para grabar el programa del día de hoy en complemento